...del cual hablamos bastante hace algunas semanas, luego obviamente la vorágine informativa la va tapando de algunas otras cuestiones, pero hoy aparece una opinión muy interesante y muy calificada en el diario Clarín, con respecto al nuevo Código de Procedimiento Penal que pretende aprobar el Gobierno Nacional. Estoy hablando de la columna que escribió hoy Ricardo Gil Lavedra, obviamente un importante abogado penalista, ex juez y además obviamente diputado por la Unión Cívica Radical, que cuenta justamente que un código procesal para la impunidad es el que se viene, así se titula la columna, y habla de los defectos ocultos que hay detrás de este código de procedimiento que pretende aprobar el Gobierno y hace foco en algo que a mí me parece lo más preocupante, que es el artículo 34 del anexo 2, que ahora vamos a ver si lo logramos explicar de la manera más sencilla y lúdica que se pueda. Doctor Gil Lavedra, muy buenos días, Diego Leuco lo saluda en el programa de La Nata, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Doctor, le decía que a mí me preocupaba este artículo, que es el artículo que le permite a Gil Carbó definir, a Gil Carbó o a cualquier procuradora o defensor, en este caso es Gil Carbó la procuradora, definir qué fiscales investigan qué causa. ¿Esto es así como lo dice la ley, doctor? Sí, literal. Ese artículo 34 faculta al procurador, cuando se ponga en vigencia, obviamente, el nuevo código, a reasignar las causas existentes y asignar las nuevas. Esto, literalmente, significa decir quién va a investigar cada caso, quién lo va a investigar a Vudú, quién lo va a investigar a Lázaro Báez, quién se va a hacer cargo de las denuncias contra funcionarios del gobierno. Esto es una discrecionalidad y una arbitrariedad absoluta. A ver, doctor, para ponerlo bien negro sobre el blanco, entonces, se aprueba este código de procedimiento que pasa al sistema acusatorio, por lo tanto es el fiscal quien lleva la acción penal, entonces, estoy pensando, hay una causa, por ejemplo, llamada la causa Chicone, donde el fiscal hoy es Jorge Felipe Dilelo. Suponiendo que a Gil Carbó no le gusta la presencia del fiscal Dilelo en esa causa, dice, bueno, Dilelo no instruye más esa causa, ahora la instruye tal fiscal, el que a ella se le ocurra. ¿Así funcionará? Así funciona. Bueno, así dice la letra de la ley, que es el procurador, y no da ningún criterio, con lo cual es a su arbitrio el que asignan las causas que están en trámite y, obviamente, establece cómo deben entenderse las nuevas causas. Pero, por otro lado, más allá de esta facultad, que sinceramente es inadmisible, no puede tener un procurador semejante facultad, sino hay otro defecto que es igualmente grave, que es una especie de inundación de empleados y de fiscales que hace la ley, de modo absolutamente irracional, porque antes de que se verifique cómo es el diseño del Ministerio Público, cómo hay que organizar unas fiscalías con el nuevo régimen, dónde va a hacer falta personal, de qué manera, cómo van a estar distribuidos, lo que hace el proyecto es replicar lo existente y aumentarlo de modo absolutamente irracional. Irracional porque no existe ni el menor cálculo de fluido de causas, de necesidad de recursos, tampoco se tiene en cuenta los recursos que van a quedar ociosos dentro del sistema judicial. O sea, no fue una reforma pensada para, digamos, favorecer la cantidad de recursos que se van a crear, sino justamente en la creación misma de esos puestos para poder ubicar a gente cercana. Correcto, inundar de cargos. Se crean fiscalías generales en casi todas las cámaras federales del país, que van a ser como quintas columnas en cada cámara. Se duplica, pero se duplica de modo absurdo el personal existente en cada una de las fiscalías, en todas las fiscalías en este momento, federales y nacionales de todo el país. Y esto no puede llevar a otro propósito, bueno, que nombrar gente. Y porque la propia ley dice que esto va a estar en funciones, van a tomar posesión cuando se habiliten las partidas. Pero mientras tanto van a ser designados, dicho de otra manera. Se van a hacer las designaciones que van a quedar a la espera de la partida. Y por supuesto, toda la gente que sea designada de esa manera va a tener un derecho adquirido para exigir que la nombren, ¿no? Es muy impresionante lo que está contando. Ahora, doctor, le hago una pregunta que tiene más que ver con lo político o con lo que puede ocurrir en el Congreso. Porque ha ocurrido muchas veces, y este me parece que es un caso, también ocurrió con la ley de medios, también ocurrió con la mal llamada democratización de la justicia y con algunas otras leyes importantes que ha querido impulsar el gobierno, que detrás de un objetivo noble o detrás de una lucha que muchísima gente honesta intelectualmente viene llevando, he hablado con muchísimos fiscales que respeto, que hace rato que venían reclamando el sistema acusatorio y que lo veían como una modificación positiva, detrás de este reclamo legítimo, de esta modificación necesaria, se esconden, como dice usted, estos defectos o estos vicios ocultos. Le pregunto entonces, ¿cuál es la estrategia legislativa ante este escenario? ¿Es aprobar el proyecto o votar este proyecto que después se podrá modificar, después intentar hacer una ley que modifique las facultades del Ministerio Público Fiscal o directamente no votarlo porque se sabe que con este gobierno es difícil negociar? Por supuesto, esto lo tienen que discutir cada uno de los bloques, ¿no? Seguro, seguro le ponía su opinión. Este anexo 2 no puede ser votado. O sea, no sé si los bloques van a decidir votar en contra una disidencia parcial o si piensan que esto es demasiado intenso, bueno, directamente presentar algún proyecto en minoría que no contenga este anexo 2, que es absolutamente innecesario, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿el anexo por qué está incluido? ¿Los códigos de procedimiento en general tienen este tipo de adiciones a la letra o es alguna cuestión particular de este código de procedimiento? No, mire, lo normal es que junto con cualquier modificación del procedimiento esto venga acompañado por una ley de organización judicial. Claro. Es decir, no solamente crear las funciones, sino los órganos encargados de llevarla a cabo. En este caso no se ha hecho así. Se manda nada más que el proyecto y se deja para el futuro la ley de organización. Pero si fuera de buena fe el intento, bueno, ¿por qué no esperan la ley de organización para saber cuántos cargos hacen falta y no alargarse a crear 1.750 cargos nuevos? ¿Y por qué no dejar a las leyes de implementación ver qué pasa con las causas existentes? No adelantarle esta facultad discrecional al procurador. Bueno, esto evidencia que no hay buena fe. Y que esto se trata, como tantas otras veces, de un caballo de Troya, ¿no? Un presente griego en el cual, adentro del caballo, bueno, hay un ejército destinado, bueno, a copar la fiscalía. Perfecto. Lo cambio, segundito, de tema, en realidad también tiene que ver con la justicia y otra cuestión que está convulsionando el ambiente judicial en la República Argentina. Tiene que ver, por supuesto, con la Corte Suprema de Justicia y con la composición. Nosotros habíamos hablado aquí hace un tiempo que hubo en algún momento, o hay todavía, alguna idea del oficialismo de elevar la cantidad de miembros de la Corte, volver a formar una Corte numerosa. Luego habló el propio Leonard Danian, uno de los nombres que suena como para ocupar un cargo, y dijo que a él le parecía bien que tuviera más miembros la Corte. Hoy se conocieron declaraciones también de Zaffaroni, en ese sentido, diciendo que para él la Corte podría tener 11, 13 o hasta 15 miembros. Y uno de los nombres en danza, uno de los nombres de consenso, como se dice, que por ahí la oposición podría ver con buenos ojos, es el suyo, doctor Gil Lavedra. Hay algunos que dicen que se podría intentar nombrarlo a usted. ¿A usted le ha llegado alguna propuesta? ¿Lo han sondeado? ¿Le gustaría? Y, por supuesto, ¿qué opinión tiene sobre esta gran polémica de si hay o no hay que elegir ahora un miembro más de la Corte? O sea, si hay que hacerlo ahora o hay que esperar al próximo gobierno. Mire, en nuestro sistema constitucional es al Poder Ejecutivo que a quien le corresponde efectuar la nominación. En una buena medida que tuvo el presidente Kirchner, que luego no ha replicado en otros ámbitos, esto se tiene que hacer con el sentinio público. Es decir, que una vez que elige a un determinado candidato, esto se abre a discusión dentro de la ciudadanía. Y el segundo paso es que el candidato que propone el Poder Ejecutivo tiene que reunir un consenso muy amplio, que son las dos terceras partes de los miembros del Senado. O sea, todos hasta el presente no hay nada más que meras especulaciones. Y respecto del número, no hay un número mágico de la Corte. La Corte puede tener 5, 7, 9, 15, el que decida el legislador. Lo que ocurre es que, bueno, parece muy poco serio que luego del debate que se dio después de la ampliación de los miembros de la Corte durante la época del gobierno justicialista de Menem, y que luego por iniciativa de la propia presidenta se redujo a 5, parece muy poco serio reavir el tema. O el Congreso no sabía lo que estaba votando cuando lo redujo a 5, hace muy pocos años. Yo creo que no ayuda a que se propongan estos debates de modo permanente que responden, obviamente, a una coyuntura política, ¿no? Porque de lo contrario, cada gobierno que viene, bueno, va a querer crear más vacantes para poder, o más miembros, para poder poder algún candidato a sus preferencias. Ese es obviamente el peligro que hay. Insisto con esta pregunta porque se armó una gran polémica detrás de esto. Dijo Ernesto Sanz, obviamente hombre importante de la Unión Cívica Radical, que no iban a votar a ningún candidato, que el partido consideraba que el próximo candidato, el que reemplace a Raúl Zaffaroni, debía surgir del próximo gobierno. ¿Usted coincide con la opinión de Sanz o tiene alguna opinión distinta? No, yo creo que en términos prácticos es muy difícil que pueda haber un consenso genuino en plena campaña electoral, y más en un gobierno que se está yendo. Y de las características que tiene la actual. Yo sinceramente lo veo muy difícil. Parecería más prudente, habida cuenta de que no hay una necesidad terribilísima, porque la Corte puede seguir funcionando con cuatro, o eventualmente integrarse con algún presidente de Cámara en caso de empate. Bueno, sería quizás más prudente que sea el próximo gobierno constitucional, la próxima administración, la que trate de reunir estos acuerdos necesarios, partiendo siempre, por supuesto, de alguien que reúna las características técnicas y morales necesarias para el cargo. Doctor Gilavedra, muchísimas gracias. De al contrario, buen día. Era el doctor Ricardo Gilavedra, ex juez, además abogado penalista muy importante de la República Argentina, que daba algunas precisiones políticas también sobre lo que tiene que ver primero con la Corte, y también obviamente sobre lo que es este polémico proyecto del Código Procesal Penal. Lo subrayo una vez más porque me parece importante, porque después cuando esto se apruebe ya va a ser tarde y vamos a decir, ah, pero no me había dado cuenta de que esto era como nos están diciendo. Hay un artículo, que es el artículo 34 del anexo 2, si lo buscan así en Google lo van a encontrar, que dice que Alejandra Gil Carbó puede elegir qué fiscal va a investigar qué causa. A ver si se entiende. La causa de Vudú, el fiscal que está investigando demasiado, no hay que echarlo como quisieron hacer con Campagnoli. Directamente Gil Carbó levanta el teléfono y dice, este fiscal no investiga más, investiga este otro que quiero yo. Así como lo estamos contando, eso es lo que dice el artículo 34 del anexo 2 del Código Procesal Penal que quiere aprobar el gobierno. Atención porque esto es muy importante, más allá de las 17 fiscalías y los 1.600 cargos que se crean. Solo este artículo le da poder absoluto a la procuradora de decidir quién investiga las causas de corrupción en la Argentina. Un nivel de superpoderes nunca antes visto en la democracia argentina. Nunca. Que una persona decida quién investiga una causa, la verdad es que no tiene antecedentes en la historia. Esto es lo que está a punto de aprobarse y bueno, me parece importante ponerlo bien, bien, bien resaltado tanto como se pueda aquí por radio. Gracias. 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 Gracias.